Las enfermeras de los nosocomunios provinciales han agregado una preocupación más a su larga lista de preocupaciones. Había cuenta de la imputación y posterior detención de una enfermera del hospital Rawson, acusada de ser la presunta autora de un homicidio, de abandono de paciente. Lo cierto y concreto es que esta enfermera está detenida en Bower por orden de la justicia tras el fallecimiento de un paciente. La situación ha generado, como decíamos, preocupación entre el cuerpo de enfermeras de los nosocomios provinciales que hoy a partir de las 10 van a manifestarse aquí en el polo sanitario, en el hospital Rawson, concretamente Estela Jiménez de Enfermeras Unidas. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, ¿van a manifestar hoy a partir de las 10 de la mañana? Exactamente a las 10 de la mañana en apoyo a nuestra compañera que estaba efectuando un procedimiento normal dentro de la tarea de enfermería que es un postmorte, el paciente ya había fallecido, estaba contratado por un médico y ella procedía a realizar el quite de todas las cosas invasivas que tenía este paciente. Está bien. La situación les ha generado preocupación porque, digo, es un trabajo diario el de ustedes y esto puede ser un mal ejemplo. Nos pone... la verdad que nos preocupa. Estamos trabajando saturadas, somos pocas enfermeras, es mucho el trabajo y encima que tengamos que estar con la preocupación de estarnos cuidándonos de espalda porque cualquiera puede desconfiar de nosotros o cualquiera puede levantar una falsa acusación y ser escuchado por la justicia. Eso nos pone realmente en alerta. Está bien. Ha recibido el apoyo tanto del director del Hospital Rawson como desde el Ministerio de Salud. ¿Ustedes quieren que el apoyo sea más explícito? Totalmente y queremos que el juez revea la situación. No entendemos el por qué sin haber hablado con ella, sin haber hablado con el equipo médico que estaba a cargo del procedimiento porque procedió directamente a detenerla y llevarla a Bower. Está bien. Si no hay solución, hasta el lunes decían que pensaban tomar medidas un poco más fuertes. Más fuertes. Hemos estado andando por los hospitales y nuestros enfermeros piensan hacer... Quieren un paro de brazos caídos, donde realmente ninguno de nosotros realicemos ninguna de las actividades normalmente que hacemos porque realmente estamos expuestos a situaciones de riesgo como esta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Estela Jiménez, de Enfermeras Unidas, aquí en el Hospital de Niños. Hoy a partir de las 10 de la mañana habrá un acto en solidaridad de todos los enfermeros en el Hospital Rawson a partir de la situación que le ha tocado vivir a una enfermera de ese nosocomio.